Tiene muchísima razón Juan Ortiz en la apreciación que puso en este tuit sobre la intervención de esta diputada de la organización delictiva de la secta que estuvieron el día de ayer discutiendo sobre esto de eliminar los fideicomisos que tiene el Poder Judicial. Fíjense lo que escribe porque tiene razón y ahora van a escuchar a esta mujer. Morena confirma que la extorsión presupuestal contra el Poder Judicial es por venganza. La diputada Erika del Castillo defiende la eliminación de fideicomisos judiciales porque, y eso lo dice ella, porque se eliminó Luz y Fuerza, porque extinguieron Mexicana de Aviación, porque Margarita Zavala les habló feo hace 15 años. Si les recortamos alcanzará para dar justicia. Esta mujer casi se desmaya cuando está ahí muy vehementemente dando su discurso, una laraca de pretextos. Y sí, efectivamente, cuando uno escucha esto, pues nos podemos dar cuenta perfectamente que es como una venganza. Es una venganza. O sea, están ellos que no se olvidan, dice López, que su fuerte no es la venganza. ¡Ja! ¡Por favor! Él y toda su bola de diputados, senadores, todos los parásitos que conviven con él en la organización delictiva de la secta, tienen eso en la cabeza, venganza. Y saben, aquí lo peor del caso es lo siguiente, que López tuvo en sus manos el poder llevar ante la justicia a todas las personas que estuvieron involucradas en los actos terribles de corrupción o criminales del sexenio de Calderón, porque a él se refieren, nada más. O el de Peña Nieto, incluso, de todos, pero no quiso. Y entonces, como López no quiere, ahora este tipo de acciones, pues lo que denotan es que efectivamente se trata de una venganza. Es una venganza. Nada de que pretendan reformar el poder judicial. No, esto es sí como tratar de ahorcarlos para que se sometan. Miren, si Norma Piña hoy estuviera lamiéndole las patas al más infame de los merolicos, esto no habría ocurrido. Lo que significa, obviamente, que no es porque tenga esa cantidad de dinero el gobierno. Por cierto, por ahí otra diputada, ahora les dejo el video también, otra diputada le hace ver a estos farsantes de la transformación de cuarta, que lo que están hablando de la extinción de los fideicomisos, no representa ni siquiera el 1% del presupuesto. Es que es una tontería. Pero bueno, esta mujer casi se desmaya, casi se desmaya. Esos son nada más bocones. Erika del Castillo, bocones. Esos son. Escúchenla. Hoy es un día muy importante para algunos. A lo mejor no tienen esa memoria. Su memoria es corta y la hipocresía grande. Hoy es 10 de octubre. En el 2009 hubo un gran golpe a 44 mil trabajadores de luz y fuerza del centro. Yo nunca escuché a los grupos parlamentarios de Morena, ni del PRI, ni del PRI, ni de otro partido que defendiera a los 44 mil trabajadores. De hecho, hubo una marcha donde fueron justamente a los pinos y pidieron que la esposa del presidente en turno Calderón les diera anuencia y que le pidieran que echaran para atrás el decreto de extinción de luz y fuerza del centro, donde habían compañeras y compañeros que requerían el servicio médico del seguro social porque tenían hijos con cáncer, hijos que necesitaban sus terapias. ¿Y qué nos decían? Ah, pues es que necesitamos bajar las tarifas de luz. ¿Cuáles eran las prioridades de Calderón? ¿Una estela de luz? ¿Acaso una barda que nunca se concluyó en una refinería? ¿O llenar de sangre este país? Y les voy a decir una cosa, porque lo que aquí se está diciendo es que no vamos a afectar a los trabajadores sindicalizados. Lo que nosotros pedimos, los compañeros y compañeras trabajadoras de luz y fuerza nunca se pudo tener. Lo mismo para los trabajadores de Mexicana de Aviación que fueron 8 mil 500 familias. Hoy es 10 de octubre, 10 de octubre que no se olvida. Y diría mi compañera diputada maestra también. Hoy es un día muy importante, aquí no hay venganza. Simplemente, y aunque no me interrumpa señora Margarita, porque a usted también fuimos nosotros en marcha para exigirle que se quitara ese decreto de extinción de luz y fuerza. Y usted lo que le dijo a las compañeras fue, pues sean creativas compañeras y pongan y hagan galletitas, porque estos mexicanos, así como la creatividad que existe. Y no lo pueden mentir, porque obviamente pues tenemos esos ejemplos como una Xochitl Galvez que vende gelatina, pero en este país no todos logramos crecer con gelatinas en venta o vendiendo productos de belleza compañeras y compañeros. Por eso este proyecto que estamos nosotros hoy aquí discutiendo es para velar realmente por la justicia, porque la justicia aquí es de puerta giratoria. Quien tiene lana tiene derecho a la justicia. Hay muchísimas personas que están encerradas en la cárcel sin sentencia y sobre todo en la época de Calderón, más de 15 años esperando una sentencia. Y aquí el Poder Judicial con una buena lana pagan amparos. Personas que hoy se dicen perseguidas políticas, pero que son prófugos de la ley, como Calderón y como Anaya, quien se vendió cuando se estuvieron aquí con las reformas estructurales, donde nos vendieron a través de sus votos con un montón de dinero. Y si no les gusta, me espero para una segunda ronda. Gracias.